¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida en Spanistán? Bueno, no, muchos ya estáis fuera de España. ¿Qué tal os va todo? A ver, un momento, si el chat, chatbox sí que funciona, vale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miguel nos dice que se va a vivir a Nueva Zelanda en unas semanas. Enhorabuena, te vas muy lejos, te vas a las antípodas de España, pero bueno, está bien, mejor que España desde luego es. Yo no iría a Nueva Zelanda, más que nada porque está muy lejos, pero bueno, perfecto, tío, que voy a engañar, mejor que España y ahí se gana más dinero y es una experiencia y si algún día nos la quieres contar, pues nosotros estamos muy contentos de recibir ese feedback de un lugar tan lejano como Nueva Zelanda. JokerGat98 dice, bueno, yo soy nuevo, me he unido hoy al Discord, perfecto, pues muchísimas gracias, enhorabuena. De aquí una hora, una hora y media, haremos la charla con los miembros del canal de Discord, así que si quieres podrás participar y comentarnos tus inquietudes. Si no puedes, porque es demasiado tarde, como ya sabéis, se queda grabado y bueno, queda indiferido y lo podéis escuchar todos los que sois miembros del canal. Camiseta Top G, efectivamente, efectivamente. Hoy, mira, el último día, el último directo iba en modo, el último directo iba en modo pijo con mi camisa de lino y de... Hoy voy de Albanish, tío, ¿vale? Voy con mi reloj, Brouki, Swiss Militari de 200 francos y camiseta a modo... Hoy soy André Tate, ¿vale? El lunes pasado, que ya lo tenéis en YouTube, iba de Tristan Tate, hoy toca ir de André Tate, lo que pasa que no me he rapado la cabeza, pero sí, hoy toca ir de Top G. Os digo una cosa, estaba cuando os fijasteis en el directo con Víctor, iba con esta camiseta o una muy parecida. Me acuerdo que Jonathan me dijo, tío, me dijo, me dijo, tío, ¿cómo vas a ir, por cierto, a ver a Víctor? Y yo le dije, tío, ¿cómo voy a ir, rollo André Tate? Y él, jo, 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 empezó a reír y dice, hombre, ¿cómo crees que voy a ir, sabes? Voy a rustir, voy a soltar, voy a pegar una rustida guapa, al menos, es verdad que a la primera hora, había que explicarles una vez en Suiza, pero luego a rustir y había que llevar la camiseta top level de máxima rustición, es que es evidente, ¿no? Ah, os tengo que decir que a lo mejor me entrevista Adrián Saez, ¿vale? He hablado con el equipo de producción y lo van a proponer, el chico que lo lleva está interesado, le gusta mi contenido, pero aún no se ha tomado la decisión, que a lo mejor en un futuro nos vemos otra vez en Andorra y me voy a ver Adrián. Respecto a WorldCast, también hablé con ellos, pero no me han dado feedback, se lo estarán pensando y bueno, vamos a ver. Dice, perfecto, soy Rafa, que tengo este nick en Twitch. Vale. Espérate, espérate, me lío, tío. Rafa, que tengo el nick Twitch. Vale, no sé quién eres, Rafa, no lo sé. Perfecto, Rafa, vale, perfecto. Bueno, con Pedro lo veo complicado, ¿vale? Ya llevan tiempo deliberando y está complicado, tío. Yo creo que hay muchísima gente que está llamándole la puerta, pero bueno, ya se ha intentado, o sea, se ha lanzado el misil, ya hemos lanzado el misil hacia Adrián. ¿Qué más me quedaría? Me quedan los eclesiásticos estos, que volveré a lanzar correo electrónico. Ya lo mandé hace tiempo, pero ahora que se supone que hay más razones, pues volveré a insistir. Quedarán los de Tengo un plan. Y bueno, ya iremos viendo. Ya iremos viendo sobre la marcha. Data, Steven dice alguna con Rayo. Eso es imposible. A ver, es que Rayo y Fernando Díaz Villanueva tienen otro tipo de contenido. No se parece al mío. Quiero decir, yo soy un poco un gitano, tío. Soy un poco cani, tío. ¿Cómo decirlo? Ellos son más académicos, tío. Ellos son más... Sobre todo Rayo, una persona académica. Yo no, tío. Yo soy un tío de la calle, como diría Tay, tío. Fast. De acción, ¿sabes? No de leer el Capital, de ir con el Ferrari. Soy de acción, yo, ¿sabes? Soy de acción, action, tío. Ellos están leyéndose una novela de... Yo qué sé, de Arturo Perreverte y yo estoy metiéndole gasolina a la moto de agua, ¿sabes? Es distinto, tío. Yo soy de action, tío. Action, tío. No soy de camisa de cuadros, tío. Soy de camiseta negra, tío. ¿Sabes? Entonces, yo encantado de que me invite. Yo soy muy fan, sobre todo de Fernando Villanueva, que he salido muchas veces en sus contracrónicas, en sus contrarréplicas. Hace ya tiempo que no le mando notas de voz porque sé que está saturado y son ganas de lanzar notas de voz que no va a escuchar. Bueno, el reloj. No, este reloj lo compré en el año... Me lo regaló mi exnovia en mi cumpleaños, en el año 2015. No, mentira. Sí, 2015, mi cumpleaños. Y es un Swiss Military de 240 francos. Pero es muy bonito. Yo estoy muy contento. No sé si lo podéis ver. Y me gusta. Lo que pasa es que hubo una época que lo dejé de usar porque pesa, pero viste bien. Mira, si queréis saber el modelo, espérate que os lo busco, tío. Si os lo queréis comprar, porque aún lo venden. Y es muy barato, ¿eh? Es un Brokey Watch, tío. Pero está muy bien acabado y es muy bonito, tío. Os voy a decir cuál es, tío. Swiss Military... Espérate que miro el modelo. Exacto. Está hecho en Suiza, ¿eh? Lleva la bandera ahí. Suiza SSB34. A ver. A ver, a ver. A ver si lo encuentro. Mira, es este. Ya lo he encontrado. Mira, lo voy a enseñar. Mira, este es el reloj que yo tengo, tío. Mira lo que vale. Mira, han bajado de precio. Yo creo que pagué 270 francos. Hace casi 10 años, tío. No bajan de precio, ¿eh? No bajan de precio. Aún lo siguen fabricando. Y yo estoy contento. Es muy bonito. Es un crono. O sea, es como un Daytona Rolex. O sea, es un crono. Por eso tiene las tres. Para poder cronometrar. Con los segundos, los microsegundos. Es obviamente un reloj de cuarzo. Porque por el precio que estáis pagando. Y bueno, si os gustan los relojes, pues desde luego es un precio que podéis pagar. 233 euros. Y yo muy contento. ¿Vale? Eso sí, la pila cada año, año y medio hay que cambiarla. ¿Vale? Mira, yo no soy muy de relojes, pero este reloj me gusta mucho. A lo mejor algún día me lo compro. A ver qué opináis de este, tío. No es muy caro. Joder, qué lindo va este. ¿Qué os parece el Tudor GMT Pepsi, tío? Este. Este me encanta, este reloj, tío. A ver si lo puedo... Este, quizás, después del Bull Run, quizás después del Bull Run me pillo este reloj, tío. Porque no es caro. Bueno, a ver, son unos 3.500 francos de segunda mano. A ver, tampoco es barato, pero no es como... No es un Rolex. Este mismo, el GMT de Rolex, se va... Se va... Se te va a 14.000, 15.000 pavos, ¿sabes? El Rolex GMT. El GMT Master. ¿Dónde está la tienda? Ahí no me sale la tienda. Momentito. Espérate que cojo el Chrome. Ah, mira, estaba hablando ya. Estaba mirándome Bitcoin. El Rolex GMT. Pues mira, el Rolex GMT este que a mí me gusta. Lo están vendiendo de segunda mano. Por unos 14.500 francos. Pero está el Tudor, ¿vale? Tienes el Tudor GMT. ¿Dónde está el Tudor GMT? El Black Bay GMT. Este, pero a mí me gusta el de color negro. Este, el de la esfera. ¿Vale? Si os fijáis, no hay mucha diferencia. ¿Vale? Este vale 14.500 porque es Rolex. Y este, que es Tudor, vale 4.100. Pero es que son idénticos. O sea, Tudor es marca de la misma Rolex. Lo que pasa que la calidad, pues no es la misma que la de Rolex. Pero joder, la diferencia es abismal, ¿sabes? Es 5 veces más caro. Y si os fijáis, es que es prácticamente idéntico, ¿sabes? Es que es prácticamente idéntico. Hasta la misma grafía. Fijaos bien, ¿eh? Fijaos, los mismos circulitos. Fijaos bien. Es que es clavado. Solamente que uno pone Rolex y el otro pone Tudor. Y los dos son, obviamente Rolex ya lo es, pero es mecánico. Esto es un reloj mecánico de cuerda, ¿sabes? O sea, no es de cuarzo. Es un reloj 100% relojero, ¿sabes? Y, coño, te vale 4.100. Con esto no vas a ganar pasta. Esto sí que es un pasivo porque pierde en valor con el tiempo. De segunda mano lo puedes sacar por 3.000. En cambio, el Rolex, el Pepsi, no para de subir de precio. Porque ya no lo fabrican, tengo entendido. El Pepsi es el de estos dos colores. Y, bueno, ya veremos. Pero esto, ya veremos. Esto son cositas cuando hagamos Bull Run. Y después del Bull Run, pues ya veremos si el Bull Run da. Mira este, qué bonito. Me ha pasado ciudadano alternativo. Está bonito, pero es muy clásico. A mí me gusta más este rollo, ¿sabes? Me gusta el GMT. Más que nada porque GMT te da dos horas. Y está guay. Si te das de viaje, te vas a Indonesia, yo qué sé. Tienes las dos horas, ¿sabes? Y además este es 24, tío. La esfera no es de 12 horas, sino que es de 24. Tengo entendido. O sea que va más lento. Y sabes la diferencia entre las 10 de la noche y las 20. Eso está muy bien, sobre todo cuando te está dando la hora de otro país. ¿No? Para saber si te está diciendo que son las 12 de la mañana o las 12 de la noche. ¿No? A mí eso me mola bastante. Y este está bonito, pero no es mi estilo. Esto sería como un Rolex Dayjust. Sería como el Dayjust. Parecido. Y bueno, está bonito, pero yo prefiero... ¿Ves? Como el Dayjust. Mira, es muy parecido, ¿veis? ¿Veis que el Dayjust es muy parecido a este reloj? Está chulo. Pero ya te digo, yo soy más... Yo soy más de... A mí me gusta mucho Tudor. A mí... A mí Tudor... A mí Tudor me parece muy bonito. Y pagas calidad. Porque, a ver... Tudor es de la Rolex. O sea, no estás pagando basura. Es un teléfono relojero. De Ginebra. De Suiza. Y los precios no son disparatados, tío. Y aparte no hay lista de espera. Te vas a la Tudor, al dealer, y te lo compras al acto. No tienes que estar dos años llorándole a la puta Rolex para que te lo compras. A ver este que dice Víctor. El Pepsi de Brokies. A ver. A ver cuál es. A ver, pero es feo, tío. Pero es que es muy feo, tío. No sé, tío. Lo veo un poco feo, tío. Un poco de niño pequeño, tío. Da igual que sea de cuarzo. Es feo, tío. No me acaba de convencer, tío. Aparte, este no es GMT, ¿eh? Este no es un GMT. O sea, Seiko tiene. Seiko GMT. Tiene un GMT, Seiko. ¿Vale? Este, ¿dónde está? Un GMT de Seiko. Mira, este es un GMT de Seiko. 490, tío. ¿Ves? Pone hasta el número 24. Eso es porque es un GMT. ¿Ves que te da dos horas? La blanca y la roja. La roja es del otro país. Pero... Mira, por 490 tienes este que es muy bonito. Muy bonito. Pero yo, ya te digo. Yo tengo este. Que me costó eso 230. Si después del Bullrun las cosas muevan muy bien y vendo muchas suscripciones del Discord, me voy a... Lo más seguro es que me vaya a este, tío. Además, me encanta con la esfera negra, tío. Me parece espectacular, tío. Sigo a varia gente del mundo relojero, tío. Y de Tudor hablan muy bien. O sea... El Tudor, el Black Bay GMT review... Vais a flipar, tío. O sea, hablan muy bien de este reloj. Muy bien. O sea, no he escuchado ninguna crítica que hable mal de este reloj. O sea, es muy, muy, muy buen reloj. No sé si había aquí alguna review que encontré. Y en... Y en Crono... En Crono 24 los puedes sacar por 3.000 y pico de euros de segunda mano. Bueno, Tudor, Black Bay GMT. A ver... Por cuánto... Mira, está en dólares. Espérate. Lo puedo pasar a Franco Suizo. Yes. Ahora lo paso a Franco Suizo. Pues mira. Tienes... Mira. Un Tudor Black Bay. Mira qué bonito. 2.890 francos, tío. Hay que ver de qué año es y en qué estado se encuentra. A mí no me gusta correr, me gusta Metallica. Ah, vendía con dos correas. Y... Coño. De qué año es. Mira, el del 2018. Bueno. Bueno. Sí, el Submariner también me gusta, pero está muy visto, tío. Lo lleva todo el mundo el Submariner, tío. Me gusta más GMT. Es más, el Submariner es más barato de Rolex, tío. Es un nivel más bajo, tío. Está por 9.900. Está el Submariner de Tudor. Que es el... No sé cómo se llama Submariner. A ver cuál es. Cuál es el... Mira, es este. El Pelagos. Es el Black Bay. Espera, es el Black Bay. Este no es el GMT. Mira. Este... Este es el... Este es el Submariner, tío. De Tudor. Es que te hace aquí, te calcula, tienes la rueda para saber el tiempo que te queda de buceo, ¿sabes? No, de Aliexpress no recomiendo nada, tío. A la pregunta. Yo tampoco sé mucho de relojes, pero... Pero bueno, no está de más saber un poco, tío. Haces amigos, tío. Mira, te voy a decir una cosa. Estábamos viendo el Mundial o la Eurocopa el año pasado con unos amigos de la novia de un amigo mío, Morgan. A mí el fútbol me la trae sin cuidado. Y te juro que estuvimos todo el tiempo en el fútbol hablando de relojes, tío. Y la gente de la nada se puso a hablar con nosotros, tío. Si te pones a hablar de relojes, la gente empieza a preguntar, tío. Es increíble, tío. El Black Bay, tío. Está chulo. Bueno, este no me acaba de convencer, pero la estética. Pero bueno, tío. No sé, tío. No sé. Bueno. Bueno. ¿Qué me preguntáis? ¿Qué más queréis saber, tío? Dice... Mírate lo que he puesto yo, Eduardo. Me he costado cuatro duros rebajado. A ver, los Swiss Military son muy bonitos y están a tiro de piedra. ¿Vale? A ver, esto no... Esto no es un reloj cualité, pero da el pego, tío. Y son bonitos, tío. Tiene... Y la Swiss Military hace relojes, personalmente, me parecen muy bonitos, tío. Mira este. Este qué bonito, tío. 469, mira. Dan el pego, tío. Además, te vienen con la bandera suiza. ¿Qué más quieres, tío? Parece que llevas un reloj de 5K, tío. Y es un reloj de Broky extremo, tío. Soy una estafa, tío. Que soy Broky. Que no tengo un Rolex. Coño. A ver. Por 250 euros, tienes relojes de puta madre. Más de 250 euros, ya es capricho, tío. Pero relojes por 250 euros, tienes cosas muy bonitas, tío. Y que no sean muy estridentes, tío. Sobre todo eso, tío. La Seiko también tiene relojes que están muy bien. Lo que pasa es que es japonés. Ya no tienes un reloj suizo, tío. Ya, pero bueno. Seiko también tienes... Tienes... Mira, este parece un... Mira, un GMT de Seiko, tío. De color verde. Pero este... Mira, 490. Pasa que no me gusta, tío. Lo veo muy feo, tío. Estéticamente feísimo. No sé vosotros qué opináis, pero yo lo veo feísimo este reloj, tío. Maserati época con la esfera verde. A ver, mándame el enlace y lo veo. Mándame el enlace. ¿Qué opinas de T-Shot? Bueno, yo creo que T-Shot... Bueno, tampoco lo sé. Vamos a mirar que hay T-Shot. Yo no soy un experto en relojes. O sea, estoy aquí hablando por hablar. Yo estoy aquí... Yo soy un cuñado de los relojes, ¿eh? O sea, no voy a dar mi opinión porque yo de relojes sé menos que un cero a la izquierda. Yo solamente puedo decir que el reloj es bonito o no deja de ser bonito. Pues sí, están bonitos, tío. Son clásicos. A mí lo que no me gusta son los Richard Mille, tío. Me parecen feísimos, tío. Me parece el reloj más feo que te puedes comprar, tío. Los Richard Mille, tío. Son horrorosos, tío. Horrorosos, o sea... No sé quién puede pagar para llevar este esperpento, tío, de reloj. Qué bien, tío. No va. Richard Mille, tío. Vamos a mirar los relojes del Richard Mille, tío. Jonathan sabía bastante... No, que yo sepa... No es mucho de relojes, él, ¿eh? No es mucho de relojes. Pero, sinceramente, tío... Por muy caro que sea, tío... Este reloj, sinceramente, tío... Yo no... Yo me da vergüenza ponérmelo. Yo ir por la calle con un reloj rojo... Así de grande, que parece un Apple Watch, tío. Sinceramente, tío. No lo veo, tío. No lo veo, tío. Es lo típico. Es como Gucci... Luis Buitón y toda esa gilipolle, tío. Es que no lo veo, tío. No lo veo. Puede ser todo lo caro que sea, pero... Yo no me lo pondría, tío. Me parece feísimo, tío. No sé vosotros qué opináis. A mí me gustaba la colaboración de Richard con Alonso. Tenía un samurai hecho a mano dentro. No, el reloj es... No sé. Yo... Mira esto, tío. ¿Vosotros os pondríais esto? Si esto parece un reloj para mi hijo, de parte. Yo, de aquí, ¿cómo puedo saber la hora? Bueno, dirá, bueno, es que estos relojes no son para la hora. Ya lo sé. Pero da igual. Fíjate bien cómo las dos agujas, tío, contrastan con todo el mecanismo de abajo. Es que el contraste, tío, es horroroso, tío. No, el Patek Philippe está bien. Luego, para mí también los que son feísimos son los Jacob, tío. Los Jacob, tío, me parecen feísimos. No, lo siguiente, tío. Los Jacob... Como, fuck, tío. Mira esto, tío. Tú te irías con eso por la calle. Que es horroroso, tío. Es lo más feo que hay, tío. Es que es feísimo, tío. Da igual que valga un kilo, tío. El Bugatti Turbillon. No me digas que no es horroroso. No me digas que no es horroroso. Es que es muy feo, tío. Mira este del casino, tío. Ay, Dios. De verdad, tío. Esto es como dice el... ¿Cómo se llama? Este es el de los tatus, ¿no? El que habla de los tatuajes ignorant, ¿vale? Para mí esto es un watch. Esto es un reloj. RNZZ. Que habla de los tatuajes ignorant. Personalmente, tío, me parece penoso ir por la calle con un reloj así. Guau, ¿qué está pasando aquí, tío? La gente se está suscribiendo, tío. Guau, guau, guau. Bueno, lo que os estaba diciendo. Yo no sé quién se compra estos relojes, tío. Pero, sinceramente... Es que son... Son para darles a comer aparte, tío. Vamos a mirar si hay algo bon... Mira esto, tío. Es que pasa una ensayimada, tío. Son muy feos, tío. Extremadamente feos, tío. Los Jacob, esto, tío. Me parece... Bueno, para especular. Son relojes de especulación pura y duro, tío. Y para un evento y... Mira esto, tío. Es que... Es que me parece... Me parece exagerado, tío. Es que es horroroso, tío. Parece que están hechos con inteligencia artificial. ¿De qué se habla hoy? Pues estamos divagando. Estamos hablando de relojes ahora. Si queréis tratamos algún tema político, alguna cosa, me dais preguntas y comentamos, tío. Yo estoy divagando, tío. Estamos mirando relojes, tío. A ver, Patek. Patek, Philip. Bueno, tampoco yo... Bueno, el famoso... Yo no soy tan... No me acaban de convencer tampoco los Patek, Philip, tío. A ver. A ver, a ver, a ver. No soy muy fan. Está el Nautilus, que se ha puesto muy de moda. El Nautilus. Pero, sinceramente, tío. Me parece un reloj... Supersoso, tío. Sí, es el más famoso, tío. Pero... No sé. Sinceramente, ¿eh? Me da igual lo que cueste. No sé, tío. Yo prefiero un Tudor Black Bay, tío. Yo prefiero un... ¿Dónde está? Yo prefiero este, tío. Te lo digo la verdad, tío. Prefiero este. Me parece más elegante... Este reloj, tío. Me parece mucho más bonito, tío. No sé qué pensáis, tío. No me gusta nada el Cartier Santos, tío. Tampoco, tío. No me... No me gusta nada el Santos, tío. El Cartier. A ver... También es un reloj de estos de entry level. Me parece roroso, tío. Me parece feísimo, tío. Es que feo, ¿no? Lo siguiente. Personalmente, tío. No, tío. Para mi abuela de 80 años está muy bien. Para mí no, tío. Para mí no, tío. No... No me convence, tío. No... No sé. Aparte, los números romanos... Oh, Dios. Me... Qué dolor, tío. No me gustan los números romanos, tío. No me... No me... No me interesa, tío. A mí me gusta Tudor. Ya os lo digo. O Rolex o Tudor. Como soy broki, Tudor. A mí me gusta mucho Tudor, tío. ¿Vale? Tudor Watches. Me gusta. Y me parece relación calidad-precio. De lo mejor que uno puede comprar, tío. ¿Sabes? No son relojes... Son relojes de buena calidad. A unos precios razonables. Y... Y no das el... No... No das la nota, tío. En un restaurante, ¿sabes? Con esto no das la nota. Los Black Bay están muy bonitos. Los Diving también. Estos los... Los Submariner también están muy chulos. Esto sería el Open Sea. A ver. Ay, no. No me gusta esto. No, estos no me gustan. A ver. Mira, es como el Submariner, tío. El Black Bay este. Los Dorados no me gustan nada, tío. Es muy de gitano, tío. Los romanos para los relojes de madera, sí. Los Patek Philly son verdaderos relojes top G. Eso es... No, no. No te lo niego, tío. Pero estéticamente no me convence, tío. No me... A ver los Omega. ¿Qué tal son los Omega? Hay imágenes. Omega son bonitos también, eh. A mí no me desagradan los Omega. A ver el GMT de Omega. ¿Cómo está? A ver. El Omega, Omega Watches, tío. ¿Qué tal son los Omega? Un poco de todo, tío. Pero son bonitos, tío. Tiran mucho de número romano. Bueno. No es mi taza de té, tío. No es mi cup de té, tío. Este. Este está bonito de Omega. Clásico. Mira, este pasa por un Nautilus, eh. Un IP... Digo, un Patek Philly Nautilus. Pasaría un poco, tío. Mira. Mira, este es el Nautilus. Y este es el Omega, tío. Fijaos que se parecen, eh. Se parecen bastante. Este te vale 100k, por lo menos. Y este te vale 6k, eh. Es que son carros los Omega también, eh. Están... Están cariñosos, eh. Los cabrones, tío. Están bastante cariñosos. En fin. Ya me voy a pillar este, tío. A lo mejor uno... A lo mejor me pillo esto de segunda mano. Algún día, tío. One day. One day. Cuando sea millionaire, tío. El día que... Haya vendido 400 suscripciones en el Discord. Y... Haya... Bitcoin... Haya lo haya petado. Y este va más de 200k. Ya... Ya está. Está todo pagado. Es como fuck, tío. Es como fuck. A ver... No me acaba de convencer los Breedling. No me... Están bien. No es mi estilo, tío. Luego tienes otra marca... Ay, que no me acuerdo cómo se llama. Hay muchas marcas, tío. De relojes, tío. Está petado, tío. Está petado, tío. Ay, Dios mío. No, o sea, hay muchos relojes, tío. Hay muchos relojes. Bueno. ¿Cambiamos de tema o qué? ¿Te da porcentaje yados o no? No, a mí no. Yo no soy amigo de yados, tío. Nanooficial dice... Mejor Black Bay rojo, negro, rojo o azul. Bueno, el que más te guste, tío. El que... A ver, vamos a mirar... Tag... Hauger de este. Tag Hauger. No... Esto es otro... Bueno. Bueno. A ver. Esto, pero esto ya es... Bueno. Sí, pero esto ya... Bueno, son caros también, ¿eh? No son baratos. No son feos, en realidad. Bueno, no me gusta esto que esté así medio cuadradote. ¿Has visto esto que la esfera no sea circular? Que sea como... Como un poliedro, tío. No... No me convence, tío. Y estos están... Y milos, estos que son los cronos... No, tío. Los cronos son aparatosos. Demasiada mierda, tío. No los veo elegantes, tío. Y los relojes cuadrados, tío. Es jarrón, tío. Si está aquí el moja, es jarrón, tío. Un reloj cuadrado no, tío. Por Dios. Este está bien. No sé. Nada, tío. No me convencéis, Tudor, tío. ¿Qué es lo más top G que podría hacerse... Hacerse para hacerse a un pibón suizo? Pues tener un buen coche, tío. Si tú te quieres ligar un pibón en Suiza... Necesitas tener un buen carro, tío. Tienes que tener un buen carro, tío. Tienes que tener... Un F-Type. Piense que las tías... Hay que entender. Las tías no saben de coches, ¿vale? Así que no importa que el coche sea caro o sea barato. Lo importante es que el coche sea de top G, ¿vale? Una mujer no entiende la diferencia entre un M4 y un BMW 320 DS. No lo va a entender, ¿vale? Eso no lo entiende. Pero si te pillas un F-Type de 10 años, ¿vale? El de entry level, ¿vale? Te pillas un F-Type entry level que te cuesta 30.000 francos y la tía se piensa que vas con un coche de 80K. Tú te vas con este coche, a ver, a una churri de aquí, con el Tinder. Y la tía se piensa que eres turbo top G, tío. ¿Vale? Te pillas esto y te pillas un Swiss military como este. Y te juro que la mujer no sabe... Se piensa que vas con un Rolex y que vas con un coche de 100K, tío. ¿Sabes? Matt, para ligar una pibona ucraniana. Aparte de eso, las tienes que alimentar, ¿vale? Como dice André Tate, feeding women. Las ucranianas, tío, las tienes que alimentar. Son mujeres que les encanta ir de restaurantes. Nunca van a hacer el esfuerzo de pagar. Y entonces vas a tener que alimentarla. A lo mejor la vas a tener un mes alimentándola como si fuese tu hija para ver si consigues pillar cacho. No lo recomiendo, ¿vale? Hay un vídeo muy bueno en André Tate que compara... Se ha pillado un perro y dice, mira, yo prefiero alimentar a mi perro que alimentar mujeres. Estoy harto de quedar mujeres y alimentarlas, tío. Yo os digo una cosa, tío. Yo soy muy... Yo he aprendido una lección. ¿Y sabes cuál es? Yo cuando quedo con una mujer, el stop... Igual que el day trading, tío. Stop. El stop es un café, tío. Quedo con la tía, vamos a un buen lugar, pero café. Café. Máximo top level. Dos cafés más un agua, 12 francos, tío. Ya está. A partir de aquí, vamos subiendo la apuesta, ¿no? Dices, es que el hombre tiene que pagar... No te preocupes. Yo, encantado, te pago el café, te pago lo que tú quieras. A partir de aquí, vamos a empezar a subir la apuesta, tío. Pum. Pum. Pero esto de ir a pagar 120, 150 francos por una cena, ni de cuña. Eso es de pringado. Eso es de no saber de inversiones, tío. Eso es de no saber de inversiones. No saber invertir, tío. Eso se llama inversión asimétrica, tío. Tienes que saber lo que son las inversiones asimétricas, que es poco de perder y alta revalorización. Pero si tú te vas a una tía que la conoces, y más las de aquí, que me las conozco, y palmas 150 francos en una cena, tío, mételo en Bitcoin, tío. Es verdad, mete esos 150 francos en Bitcoin, o te diría incluso, mételo en una memecoin, tío. Tiene más riesgo. Tiene más rentabilidad meterlo en una memecoin como Pepe. Esos 150 que queda con una tía, la primera cita, y pagar una cena cara, tío. O sea, yo no... Nunca lo hagáis, tío. Nunca lo hagáis. Café. La vais a buscar. Todo muy bien. Educado. Simpático. La tratáis como una reina. Hacéis de hombre. O sea, pagáis. Perfecto. Todo como debe ser. Como es un caballero. Pero café, tío. Café. Da igual que el café es de mejor calidad, el lugar más brutal, las vistas más bonitas, pero... Stop restringido. No invirtáis más de 15 francos, tío. 15 francos. Además, con esos 15 francos vais a detectar, vais a detectar al 100%. Si esa mujer lo que quiere es que la invites... Porque hay de eso, ¿eh? Detectaréis si la tía lo que quiere es tener... Meterte en su círculo de tontos que las invitan a cenar, porque de estas hay muchas, ¿vale? Y poco más, tío. Yo os lo digo, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Esto es así, tío. Es que si no, tío, vais a palmar tontos como... Es que vais a palmar pastillos. Y además, se van a reír de vosotros. Ya os lo digo, tío. Ya te digo. 15 pavos, tío. Ah, ¿qué quieres quedar? No, tío, encantado. Oh, qué caballero, qué simpático. Qué sitio más bonito me has llevado. Sí, sí, perfecto. Yo te llevo todo. Que me vale 6 euros, 6 francos el café. Perfecto. Yo pago el café. No pasa nada. Pero se acabó. Se acabó. Ni cenas, ni mierdas, tío. Ni mierdas, tío. Vamos a ir subiendo la puja, tío. Pum, 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 pum. Es así, tío. La experiencia, tío. Me estáis preguntando si ligo con Instagram. No, tío. No, tío. No ligo nada, tío. No. No, no, no. No, no. Me falta el Ferrari, tío. El día que tenga el Ferrari, ya verás, tío. Ya verás. Ya lo huelen, tío. Vas a ver. Ya verás. Ya verás. El día que tenga el Lambo, el Ferrari... Ya de repente... Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ah, qué divertido. Ah, ja, 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 ja. Oh, oh. Ostras. Y qué bonito el coche. A ver cuándo me llevas. Es que es así, tío. Es que es así. Es que... Da igual, tío. Da igual. Aunque tenga el Ferrari, tío. Nada. No hay Ferrari. Ferrari es la tercera cita, tío. Primera cita, Broke, Iván y Café, tío. Y si te lo has ganado, subimos de nivel. Ferrari y demás, tío. Pero no, tío. No, tío. No. Se lo tienen que ganar, tío. Tío, se lo tienen que ganar. Ya está, tío. Dice... Dice... Como en todos lados, una cuestión del SMV. No sé qué significa SMV. Dímelo. Dice, ja, ja. Seguro el Ferrari y soluciona todo. A ver, sí, sí. A ver, es un booster, ¿eh? Es un puto booster, tío. Mira, si yo tuviese un... Os digo una cosa. Ya que estamos aquí entre familia. Porque al final los que estáis aquí ya os conozco a todos. Si yo me pillase el Jaguar F-Type, seguro que vendo más suscripciones de Discord. Estoy convencido, tío. Seguro. Yo me pillo ese coche. Empiezo a hacer cuatro vídeos de mierda por los glaciares, no sé qué, no sé cuántos. Haciendo eso, vendo más suscripciones de Discord, tío. Eso sí, tío. ¿Por qué? Porque la gente no compra por racionalidad. La gente compra por sentimiento, tío. Gracias. Gracias. Gracias.